Cristian, ¿un negocio familiar de cuántos años? 27 años, 27 años de laburo. Cuando comenzaron se dedicaban ya a esto, ¿no? A la recreación, al deporte. No, cuando arrancamos allá por el 90, 91, fue todo lo que era la importación. El auge de la importación hizo que mi hijo se dedicara un poquito a lo que es el comercio. Te veo muy triste, ¿no? Es la palabra. Sí, triste, adolorido. ¿Un negocio que también marca el ritmo de la vida de uno y de los tiempos difíciles de ahora, Cristian? Sí, sí, adolorido, con mucha bronca. ¿Bronca con quién? Con todos, con todos, con todos. Sindicalistas, políticos, con todos, con todos. ¿Se hace difícil para un comerciante hoy por hoy estos tiempos? Sí, lamentablemente las ventas han bajado mucho y los gastos fijos son muy altos. Han subido los sueldos, han subido los gastos fijos, los impuestos municipales, y hay que cubrirlos. Y por eso hoy nuestro interés es no tener deudas de ningún tipo. Estamos viendo que lamentablemente el negocio genera deudas. Entonces, cuando uno no puede mantenerlo, porque es así, o está sacando dinero de otro lado para poder mantener un negocio abierto, hay que tomar estas decisiones drásticas, pero hay que tomarlas. Son lamentables. ¿Nunca imaginaste esto? Jamás, jamás. Jamás. Jamás se me pasó por la cabeza. Pero bueno, esto es así. Es así, lamentable, pero es así. Es decir que son tiempos difíciles donde el sindicato, ya sea de comercio o de lo que fuese, tiene que amoldarse a la realidad, que está dura para todos. Me parece que sí, me parece que hablar de un aumento salarial en tres veces cuando no vendés o vendés de menos, me parece que es injusto. No digo que sea injusto para el trabajador, porque el trabajador creo que se merece el sueldo. Es injusto para el comerciante. Primero, antes de hablar de un aumento de salarial, tienen que haber las pautas o armar las pautas para que nosotros, como empresarios, como comerciantes, podamos seguir vendiendo. O pautar las posibilidades de una reducción de impuestos o de aportes. Porque realmente, yo no soy el primero, ni voy a ser el último seguramente, pero si no hay un replanteo de lo sindical y de lo político, esto no va a cambiar. Lamentablemente va a ser así, y va a ser cada vez peor.